Pablo Biersi, autor de La Sociedad de la Nieve, que inspiró la película de J.A. Bayona, y a Gustavo Servino, sobreviviente de la tragedia de los Andes. Rolando Gallego, Diario Hoy, Argentina. Pablo, Gustavo, un gusto hablar con ustedes. Primero, felicitaciones por la película, por lo que han hecho, y le hago una pregunta a cada uno. Primero, Pablo, contame un poco cómo fue el proceso de asesorar, la adaptación, y en tu caso, Gustavo, contame un poco qué sensaciones tenés al ver esta película. El proceso de asesorar, la adaptación que comenzó, lo conocimos a Bayona en el 2011, pero comenzamos el trabajo en el 2016, fue tan intenso como glorioso. Y en el rodaje, yo me focalizaría en el rodaje, querido amigo argentino, los hermanos, ¿no? En el rodaje, porque yo lo acompañé todo, salvo cuando fueron a los Andes, que era muy peligroso y no quise ir. Y el rodaje, lo que sufrimos, porque nevaba, era en la montaña, J.A. Bayona quería que los actores, y todo el equipo, éramos 320 personas, estuviéramos en algo parecido a lo que, para llegar a lo auténtico, para llegar a la verdad, en algo parecido, lejísimos de lo que ellos vivieron, cómo ese proceso de adaptación, tras ese sufrimiento, inevitablemente cada día llegaba a lo glorioso. O sea, era cada día una exploración que terminaba en la gloria, que era yo ver lo que se había, la evolución desde el primer plano en la mañana al último plano en la noche. Fue como una suerte, J.A. te lo dirá, Bayona te lo dirá muchísimo más, era como una exploración, porque lo que ellos vivieron es algo que no está, no se puede contar en dos dimensiones. Es como si fuera que ellos vivieron en una especie, una suerte de experiencia, de plano de conciencia diferente. Parece muy abstracto esto, pero eso es la verdad, vivir tan 72 días entre la vida y la muerte, vivir una experiencia tan exorbitante de decir, si yo muero, usa mi cuerpo para seguir tú en representación mía. Eso es irrepetible, tú y yo no sabemos lo que es. Entonces estábamos tratando, experimentando para tratar de que eso se lograra transmitir en una película. Y yo como asesor, como tú me dijiste de J.A. Bayona, porque los conozco a ellos desde siempre, porque conozco la historia, porque conozco lo uruguayo que creo que es clave, lo uruguayo es condición necesaria, aunque no es suficiente. Y como J.A. pedía, el mayor realismo para poder llegar a lo auténtico. Y bueno, cuando se lo graba lo auténtico, se acerca a lo artístico, que es eso de no retratar lo que vemos, sino lo que no vemos. Entonces yo te digo, lo resumo diciendo, cada día era un sufrimiento, pero cada día nos íbamos a dormir habiendo tocado el cielo con las manos. En tu caso, Gustavo, contame un poco cómo es ver esta película, haber participado también en el detrás de escena. Bueno, esta película maravillosa que ha hecho J.A. Bayona le va a permitir al mundo entero sentir y revivir lo que nosotros vivimos durante 73 días, 73 noches, en un valle que se llamaba Valle de las Lágrimas, que tenía 4.400 metros, y era un glaciar de 3.000 años, donde nunca había pisado el hombre. Esta vivencia que te ofrece Bayona por medio del arte del cine, va a expandir la conciencia colectiva del mundo actual, donde un grupo de chicos de 17 años abandonados por el mundo, con todas las condiciones más adversas, donde toda la mente y toda la información te decía que era imposible, fue posible, por haberse subido en la escalera mecánica hacia arriba, que era la ilusión, la esperanza, de aceptar que lo único que produce el resultado de la vida son las acciones, y para eso había que vivir, y para vivir había que ser totalmente transgresor y elegir entre la vida y la muerte. Lo obvio era la muerte, estábamos rodeados de cadáveres que eran mesas, bancos, que eran nuestros amigos que ya se habían transformado en estatua de hielo. Para vivir había que animarse a pelear contra Mike Tyson, la pelea era 12 rounds. Vivir era luchar, y para luchar había que alimentarse de la energía que había, que eran los cuerpos de nuestros amigos muertos. Pero había que seguir peleando con Mike Tyson, o sea que eran 73 días de batalla, de lucha, lo más fácil era abandonar y dejarse llevar la muerte dulce. Pero ese proceso de confianza, de ilusión, de esperanza, y de trabajo en equipo, de una sociedad solidaria, respetuosa, que decidió todo por unanimidad, hizo que haya tenido éxito. Ese es el ser humano parado sobre esta pelota de fútbol número 5, que es el planeta Sierra. Hoy este mensaje que va a llevar Netflix por medio de la tecnología y va a llegar a más de 5.000 personas, es un mensaje muy espalanzador, especialmente para Argentina también, una sociedad que necesita reencontrarse, que necesita tomar decisiones en beneficio común, donde tiene que haber solo un objetivo, que es que todos vivamos mejor en un mundo, en un país que vive la abundancia, que le sobra comida, pero le falta respeto, le falta buscar la concordia, y objetivos comunes, lo tienen que encontrar, y como somos uruguayos, la madre, mi hija, mi segunda mujer era María, Argentina, tengo una hija argentina, le deseo a la Argentina, que nosotros estuvimos en la Argentina, somos argentinos los sobrevivientes de los Andes, porque nos parió la montaña a 4.000 metros de altura, y se llamaba el Valle de la Lagra, o sea que el dolor es la mejor enseñanza a la vida. Espero que entre todos, como nosotros en la corollera, los ciudadanos de este planeta Tierra, y los argentinos en particular, tomen decisiones que sean por el bien común, con respeto, el pasado no se puede cambiar, pero el futuro se lo deben ustedes, y nosotros hoy lo compartimos con todas las familias que volvieron a la montaña, porque no somos nosotros, son todos, los que están muertos son los que viven, es el mensaje más grande, por medio del respeto, la transmisión y la alegría de vivir. Así que, gracias por ser argentino, y le deseo lo mejor a tu país. Gustavo, Pablo, muchas gracias por su tiempo. Un gusto.